Vení, vení, vení. No se hace esto, Karime. Siéntate. Muy bien. Karime, ¿estás contenta de ver a Patricia? Acá. Ven. ¿Vas a jugar? Ven, amor. Ven un poquito, ven. Ven, ven. 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 A ver, vamos a jugar acá. Ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo ven? Ah, y conmigo. ¿Están en la cajita? Sí. Ay, en el barco. Qué lindo. Es un conejito, ¿verdad? A ver, acá. Vamos a guardarlo acá. Oh, qué bien. Oh, qué lindos que son. Ya son suavecitos. ¿Son suaves? A ver. ¿Son suavecitos, Karime? ¿Son suavecitos? Ay, qué suavecitos. Ay, qué suavecitos. Ay, qué suavecitos. Ay, qué suavecitos. Ay, qué suavecitos.